¿Cómo sucedió? No lo sé muy bien El tiempo me engañó, se esfumó el ayer Nunca imaginé que fuera verdad Alguien me lo advirtió, pronto se crecerá Nunca olvides, fui yo Quien te abrazó por primera vez Quien cada noche te vio crecer Fui el príncipe de tu niñez Tú eres la flor Que creció en el jardín de mi ser Que regué con mis besos mi amor Mi pequeña ya eres mujer Corre y no olvides a papá Corre y no pares de avanzar Abraza tu destino Ya te mostré el camino Tú brillarás Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú, Señor Mi pensamiento eres tú Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Porque tú me has dado cariño Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Mi fortaleza eres tú, Señor 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 Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Porque tú me has dado la vida Porque tú me has dado el existir Porque tú me has dado cariño Me has dado amor Muy buenas tardes a todos Buenas tardes Padre Bienvenidos a esta Santa celebración que vamos a pedir por Diana por nuestra ocasión especial por tu familia para que Dios te siga llenando abundantemente de muchas bendiciones Iniciamos en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor está con ustedes Con tu Espíritu Hermanos y hermanas para celebrar dignamente nuestros sagrados misterios reconozcamos nuestros pecados Yo confieso ante Dios por lo poderoso y ante ustedes hermanos que cada uno de pensamiento como palabra como palabra obra y admisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso Señor de un Cristo de nosotros, Cristo te empiega de nosotros, Cristo te empiega de nosotros, Señor 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 te empiega de nosotros, por los signos de los signos, nos podemos sentar y escucharnos con atención la Palabra de Dios. Lectura del profeta Isaías Y ahora, así habla el Señor, el que te creó en Japón, el que te formó en Israel. No temas, porque yo te he pedido, te he llamado por tu nombre, tú me perteneces. Si cruzas por las almas, yo estaré contigo, y los días no te alejarán. Si caminas por el fuego, no te quemarás, y las llamas no te abrazarán. Porque yo soy el Señor, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Porque tú eres de gran precio a mis ojos, porque eres valioso, y yo te amo. No temas, porque yo estoy contigo. Traeré a tu descendencia desde el oriente, y te reuniré desde el occidente. Yo diré al norte, dámelo, y al sur, no lo detengas. Traeré a mis hijos desde lejos, y a mis hijas desde el extremo de la tierra. A todos los que son ganados con mi nombre. A los que he creado para mi gloria, a los que yo mismo hice y formé. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra de Dios. Nada me falta. Me pedes traerás. Me hace reposar. Me conduce hacia fuentes tranquilas, y prepara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra de herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan como rapaz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes, cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnias. Aleguense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en los cielos. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas, que vivieron antes de ustedes. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor! Pues el día de hoy, usted, no puede sentarse, nos encontramos. ¿Y si está saliendo, ¿no? ¿O sigue nerviosa? ¿Sigue nerviosa un poquito? Como les digo siempre a los quinceañeras, si dicen que están nerviosos, no se meden, porque no es boga. Es quinceañera. Entonces, en el corte de esta llamada al sacramento del matrimonio, pues va a estar un poco nerviosa, porque no sabes que el pobre Dios del Señor te vaya a tocar. Por eso desde el día de hoy pides para que Dios te ayude a que encuentres la persona que Dios quiere, que crezcas en santidad. Pues felices, estamos aquí por ti, porque celebramos tu vida, celebramos tu familia, tus padres, tus padres, que se encuentran aquí pidiendo por ti. Estás tu misa, no te distraigues, estamos aquí para pedir por ti, por tus intenciones. Primero para darle gracias a Dios por todo lo que te ha dado, por tu vida, por tus padres, por tus familiares. Dale agradecemos por todo, porque todo es gracia, todo es bendición. Y en este santo eucaristía, que es lo más importante, la fiesta más grande, la santo eucaristía, es el regalo más grande que tus padres te da. Porque bien puedes tener la fiesta, la fiesta después de esto, ¿sí? El baile, el baile, el dedo y todo eso, que también es una fiesta. Pero la fiesta más importante es lo primero, lo de Dios. Porque todo viene de Dios. No hay fiesta, no hay baile, no hay comida, sino más por Dios. Y tú al estar aquí, agradeces a Dios por todo lo que has recibido y por lo que vas a recibir. Pero también te vas a pedir a Dios que te dé la ayuda para que tú sigas amado de Dios a los demás, decenas de los jóvenes. Porque no hay quinceañeras sin la santo eucaristía. Por ahí he escuchado a otras quinceañeras que tienen la fiesta, pero no la misa. Pues no hay fiesta sin la santo eucaristía. Porque reconocemos que viene de Dios. Por lo tanto, el día de hoy, vengamos por ti, para que sigas siendo feliz. Entonces, la felicidad va a costar. Escuchamos en el libro de Isaías el día de hoy. Si cruzas por las aguas, no estaré contigo. Especialmente por las aguas de la vida, que va a haber esta tribulación, va a haber retos, va a haber dolor, va a haber lágrimas, va a haber retos. Por esas aguas, no olvides que Dios siempre va a estar contigo. En esos retos de la vida, en esos momentos de decisión, Dios siempre va a estar contigo. Y los ríos no te anhelarán, o sea, no te hundirás. Si caminas por el fuego, no te quemarás. Y las llamas no te abrazarán. Esa es la promesa que Dios te hace. Pero solo si tú decides permanecer en Cristo. Si decides seguir viniendo a la santo eucaristía, por lo menos los domingos, no olvidarte de Cristo por todo lo que te ha dado, siendo agradecida. Lo estás haciendo el día de hoy por tus 15 años, pero conforme vayas te diciendo tú, que siempre tengas a Dios al centro, dándole gracias a Dios por todo lo que tienes. Y recuerda que los momentos que pasas, ya sean momentos de tristeza, momentos de alegría, que tú siempre le das gracias a Dios. O incluso en los momentos de tristeza, Dios está haciéndote más fuerte. Te está dando la gracia, la esperanza de que Él tiene algo mejor para ti, incluso en un momento de tristeza. Entonces, Diana, nos vamos a acercar a esto y a cantar, dándole gracias a Dios por todo lo que tienes, por todo lo que eres, pero sobre todo pidiendo la gracia para que tú llegues a ser esa mujer que Dios quiere que seas. Para eso le damos a la Virgen María, que es santa, que es pura, que interceda por ti, que pida por ti, para que tú te mantengas fiel a ese mandato de amor, a ese mandato de Cristo. Yo creo que tú veas tu vestido muy hermoso, tu vestido color rojo, que representa la sangre de Cristo. Entonces, la sangre que Cristo ha derramado por ti, para traerte hasta donde estás. Pero sobre todo la sangre que Él le ha derramado para llevar a ser un ministro, que es el paraíso. Entonces, pedimos por ti, pedimos a Dios que nos siga iluminando cada uno de nosotros para hacer todo lo que Dios nos quiere. Póngase el tiempo, por favor, para presentar nuestras oraciones. Vamos a contestar todos juntos. Padre Santo, escucha nuestra oración. Padre Santo, escucha nuestra oración. Por toda la Iglesia y por todos los que han dedicado su vida al servicio del pueblo de Dios, para que sigan fielmente su vocación. Oremos. Padre Santo, escucha nuestra oración. Por las autoridades civiles, para que promuevan la paz y la justicia para todos. Oremos. Padre Santo, escucha nuestra oración. Por día de la que se lea los cumpleaños, para que sepa agradecer siempre el don de la vida y todas las bendiciones recibidas de parte del Señor. Y para que ejemplo de la Virgen María, modelo de pureza, se conserve siempre pura de cuerpo y de alma. Oremos. Oremos. Padre Santo, escucha nuestra oración. Por todos los jóvenes, particularmente, por los compañeros de queridiana, que vivan según los principios cristianos. Oremos. Padre Santo, escucha nuestra oración. Por los que nos hemos reunido para acompañar a Diana en esta Santa Eucaristía, para que participando de esta celebración, vivamos más unidos a Cristo. Oremos. Padre Santo, escucha nuestra oración. Por todos nuestros familiares de juntos, para que gocen de la vida eterna con Dios en el cielo. Oremos. Padre Santo, escucha nuestra oración. Y por todas aquellas intenciones personales que guardamos en el silencio de nuestro corazón. Roguemos al Señor. Padre Santo, escucha nuestra oración. Dios y Padre Nuestro, mira con contadas súplicas que queremos presentar a tu fe. Conceda lo que queremos de acuerdo con tu voluntad, pues te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Que contigo vive reina, en la humanidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Con este caso, por favor. Quiero estar Señor, en tu presencia. Quiero estar, Señor, junto a tu mesa y llevar de hoy mis manos llenas y entregarle hoy todo mi amor. Tómalo y aceptalo, Señor, que es mi cosecha. Tómalo, transformado, Señor, en pura ofrenda. Con el pan, Señor, llevo mi vida. Con el cálizmo. 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 Transforma, oh Señor, en pura ofrenda Dios Padre Santo, colocamos en el altar las donas de pan y de vino Son las ofrendas que tú nos pides para el sacrificio eucarístico Te las ofrecemos con la certeza de que tu Espíritu Santo las va a cambiar en el cuerpo y la sangre de Jesucristo tu hijo amado También junto con ella está presentado a esta joven Diana, criatura tuya Que el ofrecimiento que ella te ha hecho de su juventud sea agradable y merezca un crecimiento continuo de fe y caridad Por Jesucristo nuestro Señor, amén El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu Levantemos el corazón, y con tu palabra del Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios, que es justo y necesario En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Aunque no necesitas nuestra alabanza, tú inspiras en nosotros que tenemos gracias Para que las bendiciones que ofrecemos nos ayuden en el camino de la salvación Por Jesucristo nuestro Señor Por eso, unidos a los cuerdos de los ángeles, te alabamos, proclamando sin cesar Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Lleno está en el cielo y la tierra en el cielo Y es su gloria, oh, sanalo Oh, sanalo, oh, sanalo Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito que viene, nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la emoción de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregada a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dado que gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y vengan todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la mienza novedad eterna, que será entregada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración de él. Este es el sacramento de nuestra reina. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la miedad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Tom Francisco, con nuestro bispo Jack, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Recuerda a tu Hijo Diana que se presenta en tu altar para dar gracias, y funde en ella tu Santo Espíritu para que haga todo lo que Cristo le pide. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítanos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios. Sus cosas a José, que los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por Cristo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabazas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre, el impotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo amor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y en esta recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre, vengan a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la vida tan convencible. Danos hoy nuestro pan de cada día, retona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Conocer, esta es la tentación, y líbranos del pan. Líbranos de todos los malos, Señor, y concedanos la paz en nuestros vidas, para que lleguemos a tu misericordia de nosotros siempre, y protegerse de cada, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz, les dejo, o mi padre, les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concedan la paz y la unidad. Tú que vives y reingresa por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Y dénse fraternalmente la paz. Les pido que la danada a los padres, que este paso la danada de la paz, que la enseñaran, y después de la vista, que la danada de los brazos, que la danada de los brazos, que la danada de los brazos. Amén. Amén. Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, 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 ten piedad, Ordeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, Amén. 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 Oh Dios, cree en mí. Oh Dios, cree en mí. Creo un corazón, un corazón puro. Dame la alegría de tu salvación. mantén en mí un alma generosa, enseñaré a los malvados tu camino, se volverán a ti los pecadores. Oh Dios que en mí, oh Dios que en mí crea un corazón, un corazón puro. Oh Dios que en mí, oh Dios que en mí, oh Dios que en mí crea un corazón puro. Por los signos de los signos, los demás se pueden sentar, me voy a enseñar. Gracias. 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 porque son de ella muy bien vamos a hacer lo siguiente voy a dar la dimensión final a todos nada más tú mismo tú vas a salir en la parte donde está el cabello que es el sirio nada más tú y regresas cuando regreses nos vamos a sacar fotos y luego todo el mundo va a sacar fotos pero como les digo en todas las misias hasta la casa de Dios, la lámpara de San Pablo en el corazón de Cristo que está latiendo porque él está vivo en esa radio por lo tanto, hasta la casa de Dios no tengamos silencio, se agarra mucho respeto mucha reverencia no llamadas de teléfono a la iglesia si tenemos que hablar con el de la obra estamos con mucho respeto sácate todas las fotos porque en 50 años tenemos que mostrarle a tus hijos y a tus nietos entonces, de los escalones para acá pero con mucho respeto cuando nos pongan sacando las fotos estamos con mucho respeto en la casa de Dios entonces, te doy a la misión sales nada más tú, regresas y es lo que sigue nada más vamos a decir que todos por recibir la misión por favor ha sido una bendición celebrar esta misa con ti, con ti te pido que quieras por mí y voy a seguir pidiendo tu tipo de familia ok Diana, que el Señor te bendiga y te guarde amén que Dios haga brillar su rostro que haga brillar su rostro sobre ti y te conceda su gracia amén que Dios vuelva su mirada a ti y te conceda la paz amén y a todos ustedes reunidos estoy para celebrar con depresión esta fiesta a la señora Diana el Señor nos conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino amén y la bendición de Dios Todopoderoso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo decimos sobre ustedes que permanezca para siempre amén pero que queremos al Señor con nuestras vidas pueden ir en paz demos gracias gracias hemos de nosotras a Cristo por la vida de Dios gracias que todos los pueblos que todos los pueblos te den gracia te den gracia te den gracia todos los pueblos que todos los pueblos te den gracia Señor, Señor, Señor gracias te damos por esta misa que hemos celebrado tu cuerpo y sangre y hemos recibido volvemos a la vida en tus hermanos te den gracia todos los pueblos que todos los pueblos te den gracia te den gracia todos los pueblos que todos los pueblos te den gracia Señor, Señor que en mi ser en tu casa en juntos siempre amigos como hermanos Señor que se te amante y sigo en el cielo el cielo que ya hemos comenzado como sucedió no lo sé muy bien el tiempo me engañó se esfumó el ayer nunca imaginé que fuera verdad alguien me lo advirtió pronto se crecerá nunca olvides fui yo quien te abrazó por primera vez quien cada noche te vio crecer fui el príncipe de tu niñez tú eres la flor que creció en el jardín de mi ser que regué con mis besos mi amor mi pequeña ya eres mujer corre y no olvides apapar corre y no pares de avanzar abraza tu destino ya temos del camino tú brillarás tú lo sabes bien siempre te amaré solo toca mi puerta siempre ahí estaré vuela alto mi amor que tú lo harás mejor sopla el viento a favor de tu fiel corazón mientras tú aquí estés seré ese ladrón que te robe los besos de tu corazón corre y no olvides apapar corre y no pares de avanzar abraza tu destino ya te mostré el camino tú brillarás 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 tú brillarás